Como tener que condenar la violencia y tener que condenar el fascismo desde esta Cámara me parece una perogrullada, pues voy a condenar la equidistancia que les envalentona y que les hace sentir impunes durante estos días. Es evidente que estamos atravesando una crisis territorial, convertida ya en una crisis de Estado. En este contexto se anunció por parte del Partido Socialista y el Partido Popular una reforma constitucional, de la que hemos hoy hablado, vía comisión territorial, previsiblemente a cambio de apoyo al artículo 555, convocar elecciones en Cataluña y volver a la casilla de salida. Y lo preocupante de esto no es que se piense que el partido incapaz de reconocer la plurinacionalidad y que nos está llevando a un modelo a la turca sea una solución y no un multiplicador de independentismo, como ha sido hasta ahora. Lo preocupante de esto no solo es la experiencia de la última reforma constitucional que supuso entregar nuestro país y nuestros derechos a los intereses financieros. Lo preocupante no solo es que una comisión como tal, como parece que se está planteando, no vaya a servir para solucionar el problema territorial del conflicto catalán, sino para plantear una reforma insuficiente que no cuente de nuevo con la ciudadanía. Lo preocupante, y por lo que le preguntamos hoy, es que en un momento de crisis, que no solo tiene que ver con Cataluña, sino con nuestro marco democrático y político que se va estrechando, las necesidades de la Comunidad Valenciana se encuentren una vez más fuera de juego. Pensamos, por tanto, que la Comunidad Valenciana debería apostar por un cambio constitucional amplio, que permitiera un debate, una participación de la ciudadanía sobre cuál es el encaje territorial, cuál es el nivel de autogobierno que queremos, porque de no hacerlo, seguramente y con toda seguridad, esta reforma será negativa para Cataluña, para España y, sobre todo, para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Gracias. Gracias. Gracias.